Quiero yo un gran amor que ponga fin a mi dolor Pues la verdad no es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad no es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 no quiero encontrar ese gran amor Que me haga mucho bien, que me haga mucho mal, que me haga enloquecer Que me haga suspirar si no está junto a mí No, 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 no es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad No es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 yo quiero encontrar aquel gran amor Que vive igual que yo, que piense igual que yo, que sueñe igual que yo Que vive igual que yo, igual que yo No, la verdad no es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad No es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 no Quiero yo un gran amor que ponga fin a mi dolor No, 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 no es serio tu amor Y nunca lo fue No, 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 la verdad No es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad No es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad No es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad No es serio tu amor y nunca lo fue No, 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 la verdad